Ahora pasamos a la revisión de los indicadores económicos de Cuyentura y también las principales referencias para los mercados financieros. Lo hacemos por la colaboración de Janet Quiroz, su directora de análisis económico de Monex, quien está en el Buró de Bloomberg en Paso de la Reforma aquí en la Ciudad de México. Hola Janet, gusto en saludarte. La semana inició con poco optimismo y también diría con nerviosismo los mercados con respecto al desempeño económico global por los datos sobre China que se conocieron hoy también y las nuevas perspectivas del FMI ¿Qué nos comenta? Hola, buenas tardes Víctor. Pues sí, justamente el día de hoy recibimos esta noticia sobre las revisiones a las estimaciones que realiza el FMI para la economía mundial y para varios países y dentro de estas justamente lo que observamos es esta menor perspectiva de crecimiento para la economía mundial y esto se debe principalmente, como ya comentabas también, a una revisión sobre el desempeño económico que se estaría esperando para la economía de Estados Unidos y en este sentido yo te diría que ciertamente desde finales del año pasado hemos escuchado cada vez más esta idea sobre la probabilidad de que se presente ya una crisis en Estados Unidos y esto ante el tiempo que ha durado ya el ciclo económico expansivo de la economía de ese país. Al respecto, lo que yo te comentaría es que en Mónex estamos siguiendo de manera muy puntual el diferencial que existe entre las tasas de largo plazo y las de corto plazo, de manera particular la evolución de esta diferencia en la pendiente entre la tasa de 10 años y 3 meses y pues justamente esta evolución apunta a esto que se señala y que yo te diría que muchos estamos siguiendo toda vez que esta diferencial se ha venido acortando y bueno, lo que muestra la evidencia histórica respecto a la evolución de esta pendiente es que cada vez que se vuelve negativa o lo que algunos llaman que se invierte la curva, pues en promedio se estaría presentando una crisis 20 meses después de que se invirtió esta curva. Entonces, en ese sentido yo te diría que sí vemos signos de desaceleración para este 2019, pero todavía no estaríamos esperando que se presentara tal cual una recesión o una crisis para este año. La prolongación del cierre de oficinas del gobierno estadounidense que cumplió 30 días, hoy cumple 30 días y es ya este cierre el más largo de la historia, ¿podrá afectar el crecimiento económico sobre todo el primer trimestre? Sí, sin duda alguna, Víctor, lo que estamos esperando es que justamente uno de los factores que también contribuyan a esta desaceleración es justamente este cierre de gobierno que si bien se ha mencionado que los sueldos que se han dejado de parar, derivado de ellos, serán retroactivos, pues hoy por hoy sí esperamos una desaceleración por parte de esta vía. También otro de los factores que jugará en contra del crecimiento económico de Estados Unidos es que a partir de este 2019 empiezan a diluirse los efectos económicos que generó la reforma fiscal a la final de 2017 y que ciertamente a partir de este año la economía ya tendrá una misma base de comparación y el efecto estadístico empezará a diluirse. Además de ello, pues también hemos visto signos de desaceleración en otros países, principalmente países desfavoreados y que pues sin duda alguna terminarían contagiando a los emergentes y eso sin duda también generará menor demanda agregada a nivel mundial, lo que también podría afectar pues también el desempeño de la economía de Estados Unidos. En el caso de México, esta semana conoceremos el dato de inflación de la primera quincena de enero donde se espera que ya se refleje parte del impacto del desabasto de gasolinas en varias entidades del centro del país. Importante este dato para efectos de la decisión de tasas que debe tomar el Banco de México el 7 de febrero, ¿no? Sí, sin duda, Víctor, empezaremos a ver los efectos de este desabasto que hubo por parte de la gasolina y pues ciertamente veremos cuál fue el impacto a nivel nacional. Nosotros estamos esperando que sea en principio un impacto limitado, toda vez que pues los problemas del desabasto se dieron de manera muy focalizada y el índice nacional de precios al consumidor se mide de manera nacional. Además de esto, pues hemos visto también que los precios del petróleo han venido mejorando de manera paulatina durante estas semanas y eso pues también yo te diría que eso sí tendría un impacto a nivel nacional sobre el precio de algunos productos energéticos. Bien, Yaneth Quiroz, muchísimas gracias por tus comentarios. Saludos. Te agradezco a ti. Hasta luego. El Banco de México fue nombrado administrador de reservas internacionales del año por el Instituto de...